Bueno, Gunón, Gustío y buenos días a todas y a todos y gracias por acudir a esta convocatoria, a esta comparecencia en pleno mes de agosto, pero quería comentar algunas de las cuestiones políticas que están teniendo lugar en estos días y empezaré por el famoso plan de ahorro energético, porque como saben, como consecuencia de la guerra de Putin y de los recortes en el suministro del gas, la Unión Europea había previsto un plan de ahorro energético del 15% que suponía el cierre de la producción de algunas de las empresas europeas y también de nuestro país y recortes muy serios en los consumos domésticos. Sin embargo, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, entendió que esta no era la mejor manera de producir la solidaridad necesaria en estos momentos, negoció y consiguió que ese ahorro fuera del 7%. Y para eso lo que ha elaborado es un decreto en el que se ponen en marcha una serie de medidas que no suponen un excesivo sacrificio, que tienen que ver con la moderación de las temperaturas de los aires acondicionados, con apagar los escaparates por la noche, con regular la iluminación pública y conseguir con eso este ahorro. Es decir, es una buena noticia porque no implica ni cierres de empresas ni recortes en los hogares. Y, por cierto, esto es algo que hace escasamente diez días decía y pedía también el líder de la oposición, pero hemos visto después una serie de declaraciones y de respuestas de dirigentes populares que nos hacen decirle al señor Frijo, que de una vez por todas, porque no es la primera vez que esto pasa, ponga orden en sus filas. Que ponga orden en el Partido Popular y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen. Punto. Que no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del Partido Popular, para cumplir o no este decreto, es simplemente dar impunidad para cometer un delito. No es libertad. Y también decir que incumplir o no querer cumplir este decreto es situarse en contra de la Unión Europea. En contra. Y además manifestar una absoluta insolidaridad con nuestros socios europeos, pero también insolidaridad con España y con los españoles. Porque con esto lo que estamos tratando es de impedir males mayores. Estamos tratando de evitar que haya cierres de empresas o que repercuta en los recortes, en los consumos de las familias. Es decir, el decreto es un esfuerzo colectivo frente al egoísmo insolidario del Partido Popular. Por lo tanto, señor Fijo, ponga orden y demuestre que son un partido serio. Y también he visto como aquí, en Euskadi, la señora Tapia ayer habló llamando a este decreto o tildándolo de efectista y de ocurrencias. Mire, lo que busca este decreto no es el efectismo, sino la eficacia en las medidas. Que los esfuerzos que se plantean, que no son muchos, signifiquen evitar males mayores. Es decir, la señora Tapia, que prefiere no hacer nada y que acabemos cerrando empresas vascas o que la ocurrencia es menor si la decide el Gobierno vasco que si la decide el Gobierno de España. ¿Nos situamos a favor o en contra de Europa? Vamos a ver si nos arremangamos todos, vamos a ver si colaboramos todas, todas las instituciones para evitar males mayores. Lo demás solo es ruido que perjudica notablemente lo que queremos hacer. ¿Por qué otras cosas ya se están haciendo? Estamos hablando del plan de ahorro energético, pero este, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha acelerado notablemente la transición energética en este país. Ha utilizado buena parte de los recursos europeos que nos están llegando para producir esta aceleración. Desde que gobierna el Partido Socialista y Unidas Podemos, las energías renovables se han aumentado en un 238%, por ejemplo, la fotovoltaica y más de un 40% la eólica. Estamos trabajando y a marchas forzadas en eso también, pero ahora estábamos hablando de un plan de ahorro energético como el que necesita toda Europa. Otra cuestión, el impuesto a las grandes energéticas y a las entidades financieras. Yo creo que la banca tiene una enorme oportunidad de mejorar su reputación y creo que la están desperdiciando porque este gravamen propuesto va a beneficiar no solo a esos que se reparten habitualmente los dividendos de la banca, sino que va a beneficiar a los millones de clientes que tienen las entidades financieras que van a ver traducidos esos recursos en políticas que van a ayudar a mejorar su situación y que van a ayudar a nuestro país. Y son los mismos miles de millones de clientes que con sus impuestos fueron solidarios con el sistema financiero y con los bancos cuando estos tenían dificultades y aportaron 60.000 millones para ayudarles. Es decir, ¿no entienden que es el momento de devolvernos aunque sea una parte en forma de esfuerzo extraordinario en unas circunstancias extraordinarias? Sería una pena que desaprovecharan esta ocasión y siguieran por estos derroteros. Otra cuestión. La ley de secretos oficiales porque parece que todo se reduce a que con esta ley mantenemos los secretos durante 50 años y eso no es verdad. La ley define cuatro categorías. Restringido, confidencial, secreto y alto secreto. Antes solo había dos. La de reservado y la de secreto. Y los platos van desde los cuatro hasta los 50 años. Lo importante es que por primera vez en democracia avanzamos, por primera vez cambiamos una ley del régimen franquista para adaptarla a parámetros europeos, para adaptarla a parámetros mucho más democráticos y transparentes y nos haga avanzar como país. Por lo tanto, no podemos reducir este importante avance solo a los famosos 50 años porque lo demás, como dijo ayer el presidente del gobierno se negocia en el Parlamento como no podía ser de otra manera. Otra cuestión. El anteproyecto de ley de bienestar de los animales. Lo quiero poner aquí porque es que es el ejemplo clarísimo del intento de manipulación malintencionada. La derecha está extendiendo la falsedad de que esta ley ataca o es un atentado contra la caza y la tauromaquia en este país. Y es radicalmente falso. Es mentira. Esta ley trata de proteger, de amparar, de impedir el maltrato de los animales en un país en el que, por ejemplo, el año pasado se abandonaron a casi 300.000 animales domésticos, animales de compañía. Pero esta ley distingue muy bien entre animales domésticos y de compañía y perros de caza, perros pastores, de pastoreo. Se habla en la ley de las excepciones de la tauromaquia, de la actividad cinegética. Es decir, para nada va en contra de estas actividades. Es decir, quien lanza bulos, quien se opone siquiera a que debatamos de esta ley en el Parlamento, de este anteproyecto, simplemente lo que está es en contra de defender el bienestar de los animales en este país. Punto. Y con estas cuestiones yo creo que hemos hecho un repaso de lo que está más encima de la mesa en estos momentos. Preguntas. Sí, para que sobre la ley de los oficiales se ha hecho referencia que el Partido Popular ha hecho publicaciones y declaraciones en las que tiende la mano al Partido Socialista para negociarlo porque dice que los españoles no entenderían que se pasara esta ley de los oficiales conmigo. a mí lo que me parece muy bien que el Partido Popular por primera vez parece que en toda esta legislatura quiera negociar algo en serio con el Partido Socialista porque es verdad que hay cuestiones que forman parte de la estructura del país que necesitan de amplios consensos y me parecería bien que el Partido Popular participara de esta negociación y de un eventual acuerdo. La verdad que no me preocupa nada porque fue juzgado y condenado en su momento pero a veces yo también me pregunto ¿sería bueno publicar los nombres de los que ayudaron a detener los comandos de ETA en los años 90 o en los 2000? Lo dejo ahí. Pero que no porque como digo es muy de sentido común si estamos diciendo que moderemos las temperaturas de los aires acondicionados que apaguemos los escaparates por la noche por la noche algunos dicen no, cuestión de seguridad no, la cuestión de seguridad no tiene que ver con los escaparates sería tremendo que la seguridad en un país dependiera de los escaparates y luego estamos hablando de regular en algunos edificios públicos lo que es la la luz ¿no? y es con esto lo que es la la luz ¿no? y es con esto lo que estamos intentando es impedir tal y como pedía en el origen la Unión Europea cierres de producción de empresas es que no lo entendemos que estamos intentando evitar males mayores porque cerrar la producción de algunas empresas es cerrar empresas ¿eh? y cuando cierras empresas no sabes si se vuelven a abrir y por lo tanto si se trata de arrimar un poco el hombro no me parece tanto sacrificio parecida parecida están obteniendo beneficios extraordinarios en una situación extraordinaria creo que es hora de que todos arrimemos el hombro se trata de repartir también los sacrificios cuando hay una crisis como la que estamos atravesando la mayor parte de la ciudadanía o la toda la ciudadanía está pagando en por la inflación costes de esta crisis pues hombre empresas que están teniendo beneficios extraordinarios que seguramente no tendrían si no fueran estas las circunstancias que aporten más de manera temporal me parece muy lógico no conozco muchas más a ver cuál más porque oír hasta comerciantes decir que estaba que ellos ya apagan los escaparates que no hay ningún problema en eso dónde está la crítica de verdad el fundamento de verdad en la crítica porque todo vale con tal de atacar al gobierno socialista y especialmente a Pedro Sánchez y debiéramos de entender que hay circunstancias como las que estamos atravesando que no todo vale que lo único que vale es arrimar el hombro que lo único que vale es sumar que lo único que vale también es sumar estos esfuerzos y estos pequeños sacrificios que lo demás es absolutamente insolidario pero insolidario lo he dicho con Europa con los socios europeos pero también con nuestro país porque algunos igual no quieren moderar el aire acondicionado y prefieren que se cierren empresas es que es tremendo que no lo creo es que no lo creo hay muchos comercios que cierran que apagan las luces por las noches abren la persiana a la mañana y siguen teniendo clientela como la han tenido toda la vida es que no el partido socialista vuelvo a decir un decreto ley se cumple y si no tienen que actuar los tribunales claro ya esa es una vía que tienen abierta todas las instituciones pero vuelvo a decir y ya los calificativos los he hecho antes no me los haga repartir de insolidaridad de entender que las leyes se cumplen que ayer es que dio libertad para cumplir o no cumplir un decreto ley que eso es impunidad para delinquir no es otra cosa ¿vale? venga gracias Gracias.